hola amigos del canal qué tal aquí estamos nuevamente menos a semanita que estamos llevando estamos entrenando a tope para cumplir el objetivo que tenemos que ya está ahí un mes queda un mes y aproximadamente un mes y cinco días bueno pues ya hemos entrado esta mañana vale hemos hecho la fuerza esta mañana bien prontito a las 8 de la mañana ya hemos sido al gimnasio porque luego trabajamos por la mañana la verdad que el día estoy cansado estoy muy muy cansada que voy a mentir hoy tenemos que echar mano y pedir ayuda a nuestro amigo el pre-entreno que salta los polvitos los metemos aquí los agitamos y no los tomamos y nos dan un plus necesario hoy que te pide el cuerpo quedarte en casa tengo que entrenar tengo que hacer 10 kilómetros y cuesta de 100 200 y 400 metros yo me quedaría en casa pero hay que entrar entonces tiro mano y uso el pre-entreno a mí me viene muy bien pre-entreno sí pre-entreno no no siempre es cierto que nos en carrera nos deshidrata nos pone nervioso y nos hace que nos aceleremos vale también si te lo tomas muy tarde por la noche te cuesta dormir porque te acelera bastante el pro días como hoy días que son ahora mismo las cinco de la tarde me lo puedo tomar tranquilamente tengo toda tarde por delante casi tengo que entrenar me voy a sentir con ese plus que necesito porque yo realmente me quedaría en casa no entrenaría pero hay que hacerlo entonces me lo tomo en media horita ya noto el efecto que me da ese ánimo esa vitalidad que necesito ahora mismo pues para salir adelante y hacer el entreno a tope en carrera no ya no lo tomo es cierto que si lo tomaba pero me ponían tan nervioso que aceleraba mucho me iba de pulso y luego lo acaba apagando casi no me tira la cámara quedaría la perra está entonces ya en carrera no lo tomo solo entrenando como hoy y otros días que doblo entreno pues si lo tomo vale pero bueno es una ayuda no es acostumbrarte a tomarlo y hacerlo siempre que te lo tomes porque no porque si no no mejoras bueno pues voy a tomar y vamos a salir a entrar vale antes de que llueve parece que no llueve todavía nos vemos chicos bueno ya estamos corriendo ya voy a un kilómetro la verdad que se agrada con el aire a favor ya verás luego para subir todo esto son 10 kilómetros para calentar y luego las cuestas de 100 200 y 400 estoy más animado lógicamente el pre entreno me ha dado ese puntito que necesitaba vale fijaos cómo está el día muy nublado se está mejor en casa día de víspera de reyes pero nosotros somos muy disciplinados aunque nos portemos bien y salimos a entrenar vale después de la fuerza esta mañana todo va a correr y las cuestas bien vamos según lo planeado así que ahora posteriormente os enseño dónde voy a hacer las cuestas en asfalto hoy es hoy en asfalto seguimos amigos siempre a tope y con buena actitud a calentamiento hecho vale ya hemos hecho los 10 kilómetros primero ante calentar y vamos con las cuestas aquí verá pendiente pam 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 100 200 y 400 vale sensaciones el cambiamiento que mañana me va a venir el día de reyes para descansar de lujo de lujo de lujo voy a ver un poquito agua que estoy en el coche y empezamos vale a ver cómo sale el tema porque son a tope a puto tope me encanta este deporte pero que he sufrido de cojones vamos entrenaco de mayúsculas madre mía los dos últimos 400 para acabar mortales mortales pero lo hemos sacado es muy contentos porque hacemos las cosas muy muy contento es muy contento bueno chicos ha sido el día de hoy completo estamos con la fuerza el calentamiento y las cuestas vale 6% 400 y 2400 y recuperación trotando cualquier cosa que necesité cualquier duda que queráis saber me lo preguntáis y yo en un vídeo os lo explico vale amigos me ha cambiado que hace mucho frío me va a poner malo seguir en el canal y seguir viendo entrenos tan duros como éste es vamos 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 Gracias por ver el video.